Saludos mis queridos, bienvenidos sean a mi nuevo vídeo. Hoy estoy compartiendo contigo el mensaje que los canarios vienen a darte. Mi nombre es Equipo Delta. Quédate, porque hoy te muestro el significado espiritual de estas aves. Se resolverán tus dudas si es de buen augurio o no. Antes de continuar, os agradezco infinitamente el apoyo a mi canal suscribiéndote y dejando un like. Estamos creando una comunidad muy hermosa y llena de bendiciones. Aprovecha a dejarme un saludito en la cajita de comentarios. ¿Desde qué país me saludas y si te sientes identificado? Los canarios son aves maravillosas de un lindo cantar. Cuando te visitan de forma inusual es porque tienen un mensaje espiritual que darte, así que debes estar muy atento. Esta ave cantora proviene de las islas Canarias, Madeira y Las Azores. De allí su nombre. Mi madre le encantaba a estas aves. Les hacían recordar su tierra natal. Los canarias pertenecen a la familia de los pinzones y se le conocen con otros nombres como canario isleño, canario atlántico o canario común. ¿Con qué otro nombre lo conoces tú? ¿Sabías qué? El canario representa la última línea de defensa de los mineros contra los humos y gases venenosos. Advierten a los demás de los riesgos potenciales de su entorno. De modo que el canario podría sentirse mal, desmayarse o morir si los niveles de gas aumentaban. Así el equipo minero podría advertir a tiempo una explosión y la muerte de sus integrantes. Además de alertarles de que había un nivel insalubre de gas en su zona y debían abandonarla inmediatamente. Hablemos de su simbología espiritual. Representan la luz y la motivación, comunicación, buena suerte y felicidad, alegría, lealtad y valentía, prosperidad. ¿Un canario entró en tu casa o te ronda de una manera muy inusual? Su mensaje es muy positivo, por lo cual os indica abrirte más en los caminos de la vida. Aparecen cuando estás bajo de motivación o experimentas tristeza y desgano. Es una invitación a mantenerte animado pese a las dificultades, dejar atrás las penas y preocupaciones del pasado y empezar a trabajar en el futuro que mereces y deseas. Necesitas encontrar más equilibrio en tu vida, dedicar más tiempo a hacer las cosas que te gustan y no dedicar tu tiempo completo a tareas extenuantes, agobiantes y sentimientos adversos. Especialmente los canarios amarillos que representan la prosperidad, la felicidad y su color aporta sol a la vida y su canto alegría y jovialidad. Mis ancestros decían que el significado de la visita de un canario es muy similar a la de un colibrí, es la representación de las almas de nuestros seres queridos que vienen a decirnos que todo está bien con ellos y no debemos preocuparnos. Estas aves cantoras, parlanchinas, alegres, coquetas, hermosas, representan la alegría y la felicidad, la comunicación. Nos recuerdan que debemos utilizar el poder de la comunicación. Quizás has estado muy alejado de tus seres queridos, te has encerrado en un cascarón, sal afuera, el mundo te espera. Las culturas norteamericanas consideraban al canario un símbolo del sol naciente. Creen que mirar al canario les dará la confianza y la fuerza que necesitan para afrontar las dificultades de la vida. Para los griegos y romanos se dice que el canario podría ver fantasmas, así que las aves empezaban a cantar o revolotear furiosamente en significado de que están viendo uno de sus antepasados muy cerca. Sin embargo, cuando su melodía pasaba de alegre a lúgubre, se dice que podrían presagiar la muerte de un ser querido. Para la cultura china, consideran al canario como un símbolo de buena suerte y felicidad. Se cree que solo las personas felices son capaces de escuchar el canto de esta ave, mientras que quien se encuentra deprimido es incapaz de escucharlo por estar demasiado triste o preocupados por sus problemas. Si llegase a escucharlo, quiere decir que debes reaccionar y salir de ese estado. Encontrarse un canario en casa o revoloteando muy cerca de ti puede considerarte como alguien muy afortunado. Tienes buenos amigos que te alegrarán la vida, pase lo que pase, sin esperar nada a cambio. En conclusión, mis amados, la visita de un canario en tu hogar o verlo rondar cerca de ti es un evento positivo y hermoso, por lo cual es de muy buen augurio, ya sea que el espíritu de un ser querido te visita o porque te trae mensajes de cosas buenas que están pronto a ocurrir en tu vida. El despertar de la tristeza a la felicidad, todo está en tus manos, tienes que accionar. ¿Qué te pareció? Buena suerte para ti. Si un canario te visita, el significado que conlleva está relacionado con lo que está ocurriendo en tu vida. Si estás atravesando por un momento difícil, la visita del canario te dice que pronto pasará. Te anima a dejar atrás el dolor ligado a los acontecimientos pasados y perdonar a quienes te han hecho daño para centrarte en construir el futuro que tanto deseas. Nos vemos en mi siguiente video. Hasta luego.